Otra información, vamos a otros temas, déjenme pues comentarles que bueno pues hay un caso bastante curioso de una persona que sobrevive a lo que sería pues una especie de ataque de oso, ¿no? No sé si ya se entraron de este caso pero lo tengo que comentar sinceramente porque es impresionante lo que puede lograr el ser humano ante, bueno pues este, lo más extremo. Ahí están nuestras redes sociales y déjenme platicarles de este caso tremendo. Hay pues bueno una situación, una persona, una persona llamada Alexander allá en pues este, en Rusia, ¿no? Bueno, déjenme quito la imagen de este tema de la hora de calor. Ahí está, fuera, ahí está. Parece que estoy de vacaciones, ¿eh? Bueno, miren, la imagen que voy a mostrar es una persona viva, así fue como fue encontrado y la voy a mostrar solamente un par de segundos porque es fuerte. Pero esta persona que ustedes están viendo ahora mismo en pantalla, ¿no? Es como fue encontrado este individuo llamado Alexander, vivo. De hecho, los cazadores que encontraron a esta persona creyeron que era una momia, creyeron que estaba momificada esta persona y de repente le sorprende, dice la palabra Alexander, su nombre. Muy apenas, pero se alcanza a escuchar que dice Alexander. Inmediatamente se sorprenden y dicen, ¿qué está pasando? Está vivo. Inmediatamente, pues bueno, lo sacan poco a poco con mucho cuidado y bueno, pues lo llevan inmediatamente al hospital. Resulta que Alexander se pelea con un oso, se encuentra con un oso, intenta defenderse y el oso le quiebra la columna y se lo lleva a una cueva y lo deja ahí, lo deja ahí pensando en que pues ahí tendría alimento. Pero imagínense la inteligencia del oso de no matar a su presa, quebrarle la columna, imagínense lo inteligente que son, ¿verdad? Y tenerlo como un refrigerador, ¿no? Ahí está, ahí va a mantenerse viva la persona, moribunda, pero viva, para que no se me eche a perder esa posible, es como una especie de refrigerador, ¿no? Y el oso, pues de vez en cuando pasaba por ahí, pero pues nada más lo tenía como tanteando para comérselo en el momento en que le diera hambre. Si hubiera problemas de comida, él sabe que tiene ahí a su humano para comérselo. Es impresionante.